Si no te vas, te voy a dar mi vida Si no te vas, vas a saber quién soy Vas a tener lo que muy pocas sentes Algo muy tuyo Mucho, mucho amor Ay, cuánto diera yo Por verte una vez más, amor de mi cariño Por Dios, que si te vas, me vas a hacer llorar Como cuando era un niño Si tú te vas, se va a acabar mi mundo El mundo donde solo existes tú No te vayas, no quiero que te vayas Porque si tú te vas En ese mismo instante Muero yo